¿Qué es la rentabilidad? ¿Qué es realmente la rentabilidad? Es un concepto que en el mundo inmobiliario se utiliza de diferentes maneras, pero que es importante tomarlo del mundo de las finanzas, porque es ahí donde nace ese concepto y lo podemos hacer tan sofisticado, máster en finanzas para explicar el tema de la rentabilidad o tan simple como queramos. Yo prefiero irme, en este caso, por el lado simple y por el lado que más le gusta a mi señora. Hacer las cosas muy sencillas. Mira, ella me dice, yo no entiendo mucho de finanzas. Yo veo que tú haces esos negocios, inviertes en propiedades, ahí en el Caribe, en República Dominicana, en México, pero yo lo único que quisiera saber es cuánto pusimos y cuánto sacamos. Eso es todo lo que quiero saber. Y me parece que tiene un olfato financiero y una manera de ver los negocios muy básica, pero muy válida, tremendamente válida. La rentabilidad no tiene que ver con otra cosa más que con el retorno que nos ofrece una inversión. Es decir, para el dinero que efectivamente, como le gusta a mi esposa Liliana, hemos puesto cuánto realmente vamos a obtener de regreso, cuánto va a regresar a nuestro bolsillo. Y en el caso de los negocios, pues tenemos que tener en cuenta, y esto es delicado y ayer lo mencioné por allí en alguno de nuestros espacios, es muy importante entender que cuando estamos hablando de retornos, de rentabilidades, hay que tener en cuenta dos factores. Dos, parecen simples, pero son muy importantes. Uno, los ingresos, la proyección de ingresos que tú hagas. Entonces, ojo con cómo proyectas los ingresos. Y luego, lo segundo que necesitas, por supuesto, son los gastos, los egresos. Porque al fin y al cabo, la rentabilidad, aunque la podemos colocar en diferentes fórmulas, no es otra cosa que la relación entre esos ingresos y esos gastos. El dinero que hemos invertido, el dinero que hemos puesto, versus el dinero que nos está retornando. Las rentabilidades se pueden calcular de diferentes maneras, pero en términos generales, a nosotros nos gusta utilizar una palabra que implica un gran compromiso. Y es todos. Ten en cuenta, todos los ingresos, por supuesto, pero lo que es aún más importante, todos los gastos. Es decir, uno podría creer que sus propiedades son más rentables porque no tiene en cuenta algunos gastos. Y te voy a contar algo, por ejemplo, de lo que ve uno en países como Colombia. Hay gente que le dice, esta propiedad se paga sola, Juan Carlos. Ayer te dije que tenías reunión con gente de Cartagena. Sí. No, Juan Carlos, lo que ustedes están anunciando, claro, eso se puede hacer perfecto en Colombia, no hay ningún problema. Esta propiedad se paga sola. Y ok, hagamos cuentas, una torre en Cartagena con unas características, no hay ningún problema. Nosotros somos de simulador, hablemos de números. Y me dice, mira, ahí está el valor de la cuota del crédito hipotecario que tú quieres, se paga completamente sola. Ah, perfecto. Y digo, qué bueno que se pague el valor de la cuota. Me parece interesante porque hay propiedades que no se alcanzan a pagar ni siquiera su propia cuota de crédito hipotecario, más o menos teniendo como parámetro un crédito hipotecario a 15 años al 70% de financiación del valor total de la propiedad. Y no alcanzan a cubrir esa cuota. En este caso, se cubría. Le dije, qué bueno. Y solamente le hice una pregunta. ¿Y los otros gastos y ahí mismo en el Zoom se quedó como... Espérate. No le vamos a meter más gastos a esto. ¿Para qué? No así. Entonces, ¿quién paga la administración de ese edificio? ¿De dónde sale la plata del mantenimiento de las áreas comunes? ¿Quién va a pagar los servicios? Un gasto que a la gente no le gusta cobijar. ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Y quién trae a los turistas? ¿Quién va a traer a los turistas? ¿O el que los trae no cobra o qué? Es que es... Claro. Trabaja por nada. ¿Y qué vacancia tiene? ¿Cuál es la vacancia que tiene proyectada ese sector? Cuando miramos esos números le dije, mira, ¿de verdad? Y en esto, Eduardo, a mí me gusta aprovechar estos espacios para comentarlo. Por supuesto que hay frases que enganchan mucho y la frase que nosotros utilizamos, tenemos que ser honestos, Eduardo, tú y yo que hemos grabado esos videos en el Caribe, sabemos que la frase de propiedades que se pagan solas es una frase muy atractiva, pero es una frase que exige mucha responsabilidad. Ayer también tuve reunión con el desarrollador con el que vamos a hacer el siguiente lanzamiento y me llamaba la atención y yo le decía, mira, es que lo que me gusta de este proyecto es que hay margen. Cuando en el negocio hay margen, tú puedes tener inclusive colchones de seguridad, holguras. Ah, que es que si se sube un poquito esto, no pasa nada. Si se baja un poquito la ocupación, no pasa nada. Si este gasto fue de 100 dólares más alto, tranquilo, hay margen. Cuando tú haces lo justo, pasa cualquier novedad y ya, pasas de negro a rojo, diría una en la contabilidad. Empieza a dar una contabilidad negativa, un número negativo y estás en problemas. Entonces, por eso es que tenemos que buscar proyectos muy atractivos para que se den esas condiciones. Y esto también es importante aclararlo una vez más, Eduardo. No todos los proyectos en el Caribe se pagan solos, ni siquiera en una ciudad. Cuando te decimos nos encanta Tulum, así, genial Tulum. Yo personalmente estoy enamorado de Tulum, hay que invertir más en Tulum, estoy invirtiendo y quiero más propiedades en Tulum. Por eso la clase 3 es muy importante como escalar. Recuerda, para que no tengas una o dos propiedades, para que puedas tener 8, 10, 12, 15 o más propiedades en los próximos años. Zonas como Tulum, extraordinarias, pero en ninguna parte hemos afirmado, Eduardo, que todas las propiedades en Tulum son rentables. No, no. Que todas las propiedades se pagan solas. Correcto. ¿Qué ocurre? Hay propiedades buenas, hay propiedades buenas desde el punto de vista de la rentabilidad, hay propiedades con regulares rentabilidades y hay propiedades con malas rentabilidades. Y ese es uno de los desafíos más importantes que uno debe resolver, que es ¿en dónde invierto? ¿Cómo estar seguro de que ese proyecto es el adecuado? ¿Cómo estar seguro de que un proyecto puede llegar a ser más rentable que otro?